Mami, pensé que habías salido con papá hace un momento, dijo Alberto con gran alegría. Cuidado, gritó ella. Hay un monstruo detrás de ti. Alberto se giró instintivamente. Mentirosa, contestó aliviado, dándole la espalda. No hay ningún monstruo detrás de mí. Ahora sí lo hay. No hay ningún monstruo detrás.